hola hola les salvo la biblia al fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de los octavos de final la previa y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ok entonces vamos a habíamos hecho una previa del mundial ya donde habíamos nos habíamos arriesgado acá a tratar de dar algunas predicciones entonces vamos a ver en qué nos equivocamos bueno vamos a ver en qué le acertamos primero ya lo más importante de lo más importante de la predicción fue el grupo que habíamos considerado el más difícil de predecir fue el grupo que le apunte correctamente uno de los que le apunte correctamente había dicho que croacia habíamos dicho que croacia pasaba de primero y habíamos dicho que argentina pasaba de segundo ya que fue lo bueno de ese grupo que habíamos analizado los cuatro equipos los teníamos analizados entonces quizás por ahí fue un poco más fácil ok el otro grupo donde fue correcto fue lo de españa-portugal ya era más o menos obvio que los dos primeros podían ser españa-portugal habíamos hablado mucho de irán ok que lo alcanzamos a analizar pero era muy difícil para ellos por cuestión de plantel por el poder de la sorpresa además no sabíamos si su mejor jugador iba a jugar o no y al final no jugó los últimos dos partidos sólo jugó el primero ok luego en el partido de uruguay en el aquí también le acertamos que iba a ser el primero y rusia nos sorprendió un poco porque recordamos que habíamos dicho que era un equipo que quizás egipto podía pasar de segundo pero quizás el error que cometimos allí fue que el año pasado rusia estaba con jugadores nuevos y ahora como el técnico ya tiene tiempo tuvo todo este año para trabajar con esos jugadores el equipo en realidad se volvió bueno ok entonces ahí por lo menos podemos hablar de encontrar el error digamos vamos a encontrar los errores ok en el caso de francia dinamarca dinamarca pasó de segundo dinamarca los que están en verde fue los que le achuntamos correctamente los que están en rojo fueron los que no le achuntamos y este que está en azul fue porque le apuntamos correctamente pero cambiado de posición lo que habíamos dicho que y los que están en este cuadrado naranja son los grupos donde estaban los equipos que no analizamos no alcanzamos a analizar antes del mundial por razones de tiempo ya que no nos dio tiempo acá en el canal de hacer esos equipos fueron ocho equipos dinamarca no lo alcanzamos a analizar ya pero aún así el gran error que cometimos acá fue que nunca supimos ya recordemos que cuando hicimos ese vídeo ya guerrero estaba autorizado para jugar ya nosotros no sabíamos que guerrero no iba a jugar ese partido ya eso fue gareca que arrugó entonces el error fue gareca ok en el de suiza brasil no alcanzamos a analizar suiza que quizás por ahí nos sorprendió un poco aunque sí sabíamos que ellos jugaban mucho por los laterales y que los dos laterales eran muy buenos ok lo que sí me sorprendió nos sorprendió acá fue que suiza jugó con mucha sangre ok pero aún así quizás ese ese resultado lo pudimos haber predicho ok ese es el único que quizás fue un error grande digamos luego el de suecia no alcanzamos a analizar habíamos dicho que alemania venía jugando muy mal ok méxico le acertamos en el segundo lugar ya habíamos dicho acá que habíamos colocado a méxico mucha gente pensó que yo dije que mucha gente pensó que yo puse alemania de primero porque por la historia porque lo dije no méxico la historia de méxico méxico siempre pasa de segundo por eso no llegan al quinto partido si méxico quiere llegar al quinto partido tiene que salir de primero del grupo y no lo hizo ok méxico no salió de primero del grupo ellos nunca salen de primero del grupo entonces la historia me dice que méxico sale de segundo ok mucha gente pensó que yo cuando hablaba de la historia para hablar alemania no si yo dije muchas veces que alemania venía jugando muy mal y alemania es un ejemplo claro de como un plantel bueno un director técnico te lo puede destruir ok quizás el caso de alemania es un caso más complicado o un caso diferente porque muchos jugadores ya habían sido campeones del mundo y la motivación es distinta ok pero aún así lo analizamos alemania jugó con tres sistemas diferentes entonces alemania es el típico caso pisi ok es el típico caso que con un plantel bueno y una estrategia equivocada no llegas a ningún lado puedes perder hasta con corea ok el partido que chile jugó contra ecuador era un partido que chile lo tenía que ganar por goleada ok pero con una estrategia tan equivocada ok a quien se le ocurre colocar a mena de mena fue el jugador que falló más goles en esa en ese partido sí que el mico albornoz venía saliendo de la lesión sí pero fíjense los goles que ha hecho el gol que hizo el mico albornoz con con rueda ya bueno seguimos con el mundial estamos hablando del mundial ahora méxico salió segundo la historia dice que méxico sale segundo ok suecia no lo alcanzamos a analizar salió primero y bueno en el caso de bélgica e inglaterra habíamos dicho que eran equipos que estaban muy parecidos pero al final nos encontramos con una situación muy curiosa que fue que el último partido fue un partido que nadie quería ganar lo ganó bélgica ya lo coloque en azul entonces es un poco complicado analizar por qué nos equivocamos o es muy fácil ninguno de los dos equipos lo quería ganar y lo ganó bélgica y salió primero ya y el último grupo fue el grupo que nos fue peor no le achuntamos a ninguno pero aquí sabemos perfectamente la razón por la que nos equivocamos y fue porque todos los técnicos los técnicos de cada equipo cometieron un montón de errores ok al menos una vez en un partido especularon y en alguno de los otros partidos cometieron muchos errores como no preparación o no tener un plan b ok en caso de que la tecla la estrategia inicial no funcionase ok no funcionara entonces aquí nos equivocamos muy mal pero lo importante es encontrar la razón por la que nos equivocamos ok de la lógica obviamente eso fue lo que pensamos en el canal seguramente muchos de ustedes no compartían esa idea ok ya pero lo importante es lo general en lo general seguimos con seguimos acá con españa en la final y cada vez me inclino más por uruguay uruguay habíamos dicho que uruguay o brasil ok ya hemos dicho que españa llega a la final sí o sí y la pierde y que brasil o uruguay cualquiera de los dos que llegue a la final se la gana españa ok pero entonces vamos a hacer los pronósticos para octavos un poco de riesgo ya uruguay portugal pasa uruguay españa rusia pasa españa francia argentina pasa francia pero ese con un asterisco ya que fue lo que dijimos cuando analizamos el grupo argentina que era un signo de interrogación ya el signo de interrogación de croacia ya se lo quitamos ok ya sabemos de lo que es capaz croacia si salió primero pero argentina no sabemos exactamente yo diría que como viene jugando no sé si pueden salvar contra francia hay una forma que argentina le puede ganar ok vamos a buscar acá el color ponemos a francia ya argentina lo ponemos verde azul y a francia lo ponemos de naranjo ya cuál es el problema de argentina que francia tiene su 4-4-2 rotacional donde juegan con tres delanteros pero sólo dos son los que van a quedar allá y uno de los otros va a quedar escondido en el medio campo y luego se van a rotar y acá hay un jugador que se llama mascherano ya esta rotación los va a volver loco y yo creo que francia va a tener oportunidad de marcar gol ok yo creo que francia marca goles en ese partido uno o más de uno ok si francia no marca gol en ese partido es porque no jugó mascherano o porque algo fuera de lo común pasó o mascherano tuvo un buen día no sé que yo creo que si reciben un gol quizás no pero es lo que me arriesgo a decir entonces por ahí lo puede ganar francia ahora como lo puede ganar argentina hay una forma que lo pueden ganar ok dijimos habíamos dicho que el el nuevo problema de francia lo que hay un vídeo que se llama francia que fue primero ahí analizamos cómo se le gana francia ya pero en el caso de que cuando enfrenten argentina acá recordemos que en ese vídeo bueno ya lo habíamos analizado en ese vídeo porque ya se había lesionado el titular acá está un tití o un tití no sé cómo se pronuncia y acá está messi no sabemos si messi va a jugar de messi o si va a jugar de desaparecido ok si juega de desaparecido se mata solo aunque va a estar más cerca de un tití entonces a lo mejor le resulta ya pero messi tiene que jugar acá de este lado en ese partido no acá ok porque ahí está un tití que es el punto débil del equipo y por ahí messi se puede cansar de hacer goles ok si messi juega allí no importa cuántos goles recibe argentina ese día messi se puede cansar de hacer goles el problema es que el arquero de de francia es bueno ok entonces por eso le ponemos un asterisco solo solo tiene que hacer colocar a messi allí eso es todo eso es todo lo que tiene que hacer obviamente tiene que jugar mercado y rojo eso es algo básico tiene que jugar di maría ya no sé si él va a colocar a higuaín para que lo ayude a defender o si va a colocar a güero para tratar de salir a ganar el partido ya pero esa es la forma que argentina lo puede ganar esa es la forma que argentina lo puede ganar esta es la forma que argentina lo puede perder pero aún así algo me decía que argentina pasaba de segundo algo me dice que lo gana francia pero es el único que le voy a dejar un asterisco habíamos dicho que argentina la gente está la argentina del 86 se puede ir en cualquier momento o puede salir campeón del mundo ya entonces brasil méxico nos vamos con brasil ok méxico además se agotaron méxico además se cansaron en ese partido ya brasil también se cansó pero fue diferente suiza suecia nos vamos con suiza ya aunque nunca se sabe bélgica japón bélgica vamos a irnos con inglaterra ya no nos vamos a poner asterisco ya si lo si lo gana colombia asumimos la responsabilidad del 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 error de la mala predicción ya pero yo se lo doy a inglaterra aunque colombia tiene muchas posibilidades porque por el estilo de juego puede que colombia lo complique ok ya después de eso después de eso porque vamos a dar el la cuestión completa jugaría uruguay francia uruguay francia se lo doy a uruguay ya porque uruguay lo estamos poniendo en la final ya esto que está notado acá atrás es que 8 le achuntamos de 16 y con el partido que nadie quería ganar le achuntamos 10 de 16 o sea un poquito más del 50% brasil bélgica brasil bélgica no sé por qué creo que lo puede ganar bélgica españa croacia este es el único piedra en el camino donde quedó croacia ah es que no lo coloque croacia le gana dinamarca croacia ok españa croacia lo gana españa lo gana españa pero el único problema que tiene españa en su camino a la final es croacia ya por qué pienso que croacia va a perder con españa croacia ya le ganó a españa en la en la euro porque españa se falló un penal o algo así o pararon un penal y el plantel de croacia en la euro era más poderoso que el croacia de ahora ofensivamente era más poderoso porque habíamos hablado del lateral derecho de croacia que es un jugador que militaba en el fútbol ucraniano ya era un jugador muy bueno lo que pasa es que él nunca se quiso ir de ucrania pero él tuvo ofertas de grandes clubes de europa ok pero él quería ser un ídolo en ese club de ucrania ok él ya se retiró de la selección ya recuerden que yo soy re malo para los nombres ok no me acuerdo el nombre del jugador pero me parece que él ya no está en la selección entonces ese croacia era mejor ofensivamente ahora el croacia de ahora quizás es un poco mejor defensivamente hoy en día porque Manzukic ha mejorado mucho además ha asumido su rol defensivo y de no salir a buscar tanto el gol sino ser más un apoyo antes él salía corriendo para buscar el gol y no le llegaba igual ahora él es solo un apoyo y ha asumido más su rol defensivo ok entonces Croacia está más maduro entonces ha ganado ha perdido en ofensiva pero ha madurado más en defensiva también el otro problema de Croacia es que tenía vida uno de los centrales que a veces juega titular a veces viene de la banca y es un jugador que la pasa muy bien en la cancha y se desordena un poco ya pero bueno se lo doy a España pero es posible que España pierda ese partido y ahí lo que dije de que España llegue a la final se me va ya pero en general se lo doy a se lo doy a España además habíamos dicho que España ataca de pasillos lo cual es perfecto para atacar a Croacia ok porque no importa si Croacia se la divide ellos van a venir ellos solamente necesitan llegar acá y empezar a tocar en sus pasillos ok entonces por ahí puede que eso ocurra y luego Suiza Inglaterra creo que el que gane ese partido Suiza Inglaterra va a salir del cuarto lugar ok no sé quién puede ganar ese partido la verdad no sé quién puede ganar ese partido Inglaterra quizás lo puede ganar ya porque en Suiza si los jugadores buenos como tienen tanta sangre no sé qué tanto se pueden cansar antes de llegar a esa instancia ok luego tendríamos Uruguay Brasil o Uruguay Bélgica ya yo creo que Uruguay es el que va a llegar a la final por ese lado y España Inglaterra o España Suiza lo va a ganar España y el cuarto lugar va a ser Suiza Brasil o Suiza Bélgica o Inglaterra Brasil o Inglaterra Bélgica ya es lo más difícil del mundial ya es adivinar quién es el cuarto lugar es lo más difícil siempre ok es posible que me equivoque en lo de España es posible que me equivoque en lo de Uruguay y lo de Brasil es posible qué puede suceder pero aún así me arriesgo a decirlo pero quién va a salir en el cuarto lugar todavía no lo veo tan claro pero creo que es Suiza o Inglaterra el que queda en el cuarto lugar ok antes de empezar el mundial cuando yo estaba analizando los los equipos me encontré con que Inglaterra es como el típico equipo que llega al cuarto lugar ¿por qué? porque tiene un muy buen técnico pero los jugadores no le alcanzan están allí ok además Inglaterra tiene mucho tiempo que no están de los cuatro primeros de un mundial me parece y al principio cuando vi los cuadros no me pareció posible que Inglaterra llegara de cuarto lugar porque si pasaba de primero por su estilo de juego no llegaba pero ahora le veo una ventana ok entonces me la voy a jugar con mi por mi apreciación inicial que fue que sin saber nada de los sorteos ni nada del cuadro se me ocurrió que Inglaterra podía quedar de cuarto lugar ya entonces quizás me pueda arriesgar con eso y decir que Inglaterra queda del cuarto lugar ya pero lo más difícil del mundial es decir que vamos a ser el cuarto lugar ok eso para mí es un riesgo mayor ya de todas maneras acá estamos para pasarla bien y para realizar partidos de fútbol y ya luego podemos analizar en qué nos equivocamos y en el argumento que dimos a conocer entonces si quieres me pueden dejar en los comentarios quienes creen ustedes que pueden pasar más adelante las rondas si están de acuerdo o si no están de acuerdo si alguien me quiere escribir para el partido de Francia Argentina por ejemplo o para un posible choque Bélgica-Brasil si creen que Bélgica lo puede ganar y quien creen que puede ganar el posible encuentro entre Suiza perdón Suiza e Inglaterra que digamos son los partidos que más me me ponen a pensar ya o también si piensan algo completamente diferente y me pueden argumentar algo quizás me da tiempo de de que yo quizás esté de acuerdo con algunos de los comentarios y puedo sacar un video diciendo si puede ser que si que alguien me convenza ok pero por el momento esta es mi apreciación inicial y eso ha sido todo por este video si les gustó lo pueden compartir le pueden dar a like se pueden suscribir y también tengo una página para que me hagan donaciones también les recuerdo que tengo el twitter donde algunas veces hago comentarios de los partidos en la última fase de grupo la tercera fecha no hice muchos comentarios en twitter generalmente no hago muchos pero en la tercera fase menos comentarios hice porque estaba viendo un partido el otro partido lo estaba viendo en el teléfono y a pesar de que tengo otro teléfono eh tenía que estar atento de analizar los dos partidos a la vez y se me hacía muy difícil más encima mandar un tweet ok entonces esto ha sido todo por este video se despede de ustedes la Biblia del FURGOL del FURGOL y